Pues hoy las noticias vienen, como viene siendo habitual en los últimos días, semanas, casi podríamos decir que años, muy calientes en el aspecto económico. Hoy vamos a desarrollar con amplitud en nuestro informativo, en Al Día, la situación del banco que la semana pasada fue nacionalizado, Bankia, se está hundiendo en la bolsa. Hoy vamos a entrar también en la polémica sobre la suspensión del viaje de la reina a Londres para asistir a los actos con motivo del aniversario del reinado de Isabel II. Porque las afrentas del Reino Unido por Gibraltar contra nuestro país han movido a una respuesta tajante y firme. Y el gobierno y la Casa Real la han adoptado. Y hoy vamos a hablar también de la ultimísima hora, la última hora que hace referencia a la querella de un gobierno autonómico contra los responsables, algunos responsables, del gobierno anterior. Es Castilla-La Mancha y es la gestión económica que hizo el gobierno de Barrera. Cospedal, la actual presidenta, lleva a los tribunales, a los gestores de la administración anterior. Todo ello será a partir de las 2 en punto de la tarde, aquí en 13 Televisión.